Todos tenemos un antes y un después. El mío comenzó aquí. Ante los ojos de un niño de ocho años y los recuerdos que aún conservo a mi 17, llevaba la vida perfecta. Vivía aquí, rodeado de juguetes, mascotas y sobre todo de una familia completa. Aquí comencé a soñar, miraba al cielo y me imaginaba siendo astronauta. Pero un día, todo cambió. Entraría un agujero negro, al parecer, sin vuelta atrás. Era julio de 2010. Tenía ocho años cuando me comunicaron que mi padre había fallecido. Él era un hombre valiente ante mis ojos. Por eso no entendía lo que sucedía hasta varios años después que comprendí lo que es el suicidio. Esa etapa de mi vida fue tan confusa ya que comencé a sufrir ataques de ansiedad y depresión. Por situaciones financieras, embargaron este hogar donde vivía junto a mi madre y hermanos. Y no tuve más opción que vivir durante varios años dentro de un cuarto pequeño que nos prestó un familiar de mami. Afortunadamente, vinieron otros momentos más positivos en mi vida, como cuando llegué por primera vez a Wilson Girls Club de Bobbuena. Más que una organización, ha sido una familia que me apoya desde lo académico hasta lo social. También ha estado presente en los momentos de escasez, antes y después del huracán María. Fenómeno que ocasionó daño significativo a mi hogar. Es por eso que no me arrepiento de caminar largas distancias para llegar a mi club. Hoy soy presidente del grupo de liderazgo Keystone en mi club. Tengo cuatro puntos y estoy próximo a comenzar mis estudios universitarios para convertirme en médico. Y hoy puedo regresar a los lugares espinosos de mi vida para encontrar inspiración y fortaleza. Seguir renaciendo y reconociendo que mi vida tiene un propósito. ¡Gracias!